Nacido el 18 de mayo de 1994, tiene 1.70 de altura. Se graduó de la Universidad de Ciencias del Deporte de Estambul. Ha estado profesionalmente interesado en los deportes desde que tenía 11 años. Sin embargo, su amor actoral prevaleció y dirigió su carrera en este punto. Reyyan es un personaje que me abraza mientras lee, abraza a todas las emociones frágiles pero fuertes, tímidas pero valientes con su pureza y buena voluntad. Estoy muy feliz de poder hacerle vivir. La creencia positiva, el ambiente amigable y mi creencia de que todo es posible me motiva y me alienta para el futuro. No estoy a favor de ser de baja energía, pesimista o pesimista. Toda persona realmente merece ser amada mutuamente, mirar con confianza a los ojos de alguien. Desafortunadamente, hoy, las relaciones se basan en la falta de sinceridad, creo que la definición de amor verdadero simplemente se olvida. Tengo una estructura algo oculta. Tengo amigos que conozco mucho, pero la cantidad de personas con las que comparto mi secreto es muy poca. Creo que tengo un largo camino para casarme en un momento en que incluso digo que la relación es difícil. No creo que esté celoso y tampoco creo que estos sean sentimientos saludables.